Que bonita pila de agua, donde se baña mi amor Se ilumina con la luna, y se alumbra con el sol Al pie de aquella ventana, donde se duerme mi amor Que bonita pila de agua, pa' poder calmar mi ser Es tanto lo que la quiero, que yo ya no sé qué hacer Que bonita chaparrita, pa' que fuera mi mujer Que bonita pila de agua, rodeada de muchas flores Desde lejos se respiran, lo suave de sus olores Yo por ti daría la vida, chinita de mis amores Antes que canten los gallos, a las seis cuando el sol salga Te cantaré en tu ventana, morena con toda mi alma Con un letrero que diga, que bonita pila de agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!